Su atención por favor, pasajeros del podcast, Mauro en Destino, prepararse para el despegue. Durante los próximos minutos, solo vamos a hablar de viajes. Yo soy Mauro, y esto es Mauro en Destino, podcast. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, espero que todo bien, bienvenidos. Mi nombre es Mauro Agüero y esto es Mauro en Destino. Esa, a través de podcast. Vos sabés que tengo más de 25 años de radio, y hacer esta conversión de lo analógico a lo digital y empezar a ser mi amigo de la tecnología de esta manera, me resulta muy atractivo y también todo un desafío. Vamos a ver, porque uno está siempre acostumbrado, está acostumbrado en la radio, a que te buscaran por ahí por el dial, o en el auto, o en la casa, o donde sea, y te encontrara que pasar a este formato es totalmente distinto. Porque aparte también, medio que el que te busca, o el que está buscando algo por el estilo, tenés que tratar de seducirlo. Es difícil, va a ser muy difícil. Pero bueno, un poco la idea es charlar de algunas cosas que no lo hacemos en el canal y de una forma distinta, ¿no? Porque de repente en YouTube tenemos una dinámica en la cual es muy específica y tenía ganas de entrar en contacto con ustedes de una forma diferente. Primero porque también van surgiendo muchas preguntas que me gustaría contestarlas de una forma distinta y tener la posibilidad y las herramientas para hacerlo de esta manera, me parece lo más correcto, ¿no? Charlar de cosas y que también me pasan a mí como viajero. Por ejemplo, el tema de hoy es alquiler de autos. En realidad yo estoy buscando alquilar un auto. He tenido experiencias alquilando autos, siempre en Estados Unidos. Tengo mucho familiar que quizás ha alquilado auto también para hacer algún road trip por Europa. Pero lo mío ha sido Estados Unidos, la verdad que he manejado muy bien por muchas de las rutas de Estados Unidos, por diferentes lugares. Entonces salir desde el consejo pero también desde la inquietud. Y vamos a arrancar con la inquietud. O sea, ¿qué me pasa al momento de alquilar un auto? Por ejemplo, les decía, yo en Estados Unidos estoy muy acostumbrado a alquilar auto. Por ende conozco todas las arrendadoras, entiendo cómo es el juego, pero tengo que alquilar un auto en Europa. En realidad tengo que alquilar un auto en Palma de Mallorca. Me quiero mover en Palma de Mallorca. Conocí Palma de Mallorca hace un tiempo, que en realidad estuve un rato nada más. Tengo un amigo en Palma de Mallorca y me voy a pasar unos días a Palma de Mallorca. Ahora bien, me voy a pasar unos días a Palma de Mallorca. Me voy a alquilar un auto para manejarme, porque no es que está en la ciudad, sino que está en otro lado, está en una especie de lugarcito donde hay una cala, entonces tengo que ir hasta ahí. Y la verdad que para manejarme en transporte público, ir y venir al aeropuerto y demás, es mucho más cómodo alquilar un auto y ya te sacás un problema de encima. Entonces, claro, cuando voy a las arrendadoras clásicas, a las que yo ya conozco de mis viajes a Estados Unidos, como puede llegar a ser Badgett, Álamo, Avis, Sigt, que son algunas de las más conocidas e importantes, los precios son altísimos. Porque en cierto punto, claro, uno es viajero, pero tampoco es que me la gasto toda. A uno le cuesta muchísimo, entonces trata de ir viendo qué es lo que necesita. Les repito, he tenido un momento de mi vida donde me he podido dar algún gusto, sí, me lo he podido dar. Hoy es un momento donde uno tiene que cuidar un poco más el mango. Entonces, ¿qué hace? Bueno, busca precios. Entonces me encuentro con que hay diferentes prestadoras de servicio que tienen diferentes precios. Acá estoy viendo Centauro y estoy viendo autos económicos. O sea, no me voy a algún tope de gama que termina siendo caro para mí, ¿no es cierto? O a un auto, no sé, casi siempre, si son varios en la familia, lo que conviene siempre es un auto grande. Los autos grandes son los que vienen, por ejemplo, para cinco personas, cuatro valijas y demás. No tanto los compactos. Si ya son cuatro adultos, bueno, les recomiendo una camioneta. He tenido la posibilidad de alquilar camionetas y la verdad que las camionetas son muy cómodas y uno anda muy bien. Y también recordá que podés alquilar, si son más, podés alquilar una Vans o una Mini Vans. He tenido la posibilidad de alquilar algún deportivo también en su momento. Los deportivos son lindísimos siempre y cuando vayas con poco equipaje. Si vas con mucho equipaje, no es recomendable un deportivo y también se los digo por experiencia. Alguna vez me he hecho el, sí, me he hecho así el, ah, mirá, me he quitado un deportivo y he tenido que bajar los asientos traseros porque no me entraba la valija. Por eso se los digo, en serio, che, tengan cuidado cuando hagan algo por el estilo. Fíjense lo que realmente necesitan. Y acá estoy viendo, por ejemplo, compañías. Como Record Go, que estuve buscando un poco de data de Record Go y la verdad que todos se quejan. Hasta la acusan de que evade al fisco en España. ¿Viste cuando decís, ay, qué hago, pero le alquilo algo, no le alquilo nada? Rodium es otra, Centauro es otra de las que estoy viendo. Pero quizás la más conflictiva por el precio es justamente Record Go. Aunque acá estoy viendo otra, que voy a ver cómo se llama, porque ya que estamos acá, vamos a hacer esto en vivo con ustedes, que me está, sí, me está cobrando demasiado, demasiado barato, ¿viste? A veces uno dice, uh, qué barato, ¿qué es esto? Y acá estoy viendo, ¿cómo se llama la empresa? Ah, mirá vos, porque acá la tienen como una nueva rendadora. A ver, vamos a entrar acá. Bueno, la verdad que el precio, como precio es barato y demás. Aunque para lo que estoy haciendo creo que me va a convenir en cierto punto poder comprar un vuelo con posibilidad de alquiler de auto. Me parece que ese sería el tiro mejor en este tipo de viajes por Europa y al destino que yo voy, ¿bien? Eso puede llegar a ser una vuelta. Acá estoy viendo nada, estoy viendo un Nissan Micra, o un 4K, o un Ford Fiesta, o un Volkswagen, no sé qué hay por acá. El Polo ya se va un poquito más grande, me parece, ¿no? Sí, el Opel Corsa podría llegar a ser. Pero para que te des una idea en precios, estoy hablando de que el precio por día sería de este Nissan Micra, de esta empresa que no sé cómo se llama, o del Récord Go, por ejemplo, estamos hablando que sería de 13, 14 dólares contra, en la misma categoría de auto, o similar, un precio casi del doble de Álamo por día. ¿Bien? Álamo es una de las empresas más respetadas dentro de este mercado. Por ende, es grande la diferencia. Ahora bien, les conté cuál es mi problemática, les conté que tengo que decidir, bueno, si alquilo a Récord Go, si alquilo a Rodium, o a Centauro, no, olvídate, Avis, salvo que Avis me llame y me diga, che, Mauro, te auspiciamos el blog, te auspiciamos el podcast, va a ser muy complicado, muy complicado. Pero, de repente, vos estás planificando tu viaje, y casi siempre viste uno cuando va a Estados Unidos, sea a Los Ángeles, o sea, Miami, son los lugares donde necesitan auto. O sea, en Los Ángeles sin auto, no vayas. Sí, es muy difícil de manejarte Los Ángeles sin auto. Es muy compleja. Los Ángeles es una ciudad que no tiene forma, ¿viste? Cuando decís, es rara, es compleja. Es muy difícil de manejarte sin auto en Los Ángeles. Y también, cuando uno suele hacer los viajes a, por ejemplo, a Miami, para después ir a Orlando, ahí yo veo y me han preguntado mucho por el alquiler de auto, que está bien. En Nueva York ni se te ocurre alquilar un auto porque es la estupidez más grande que podés llegar a cometer en tu vida. No, auto, no, auto, no. Y si vas de Los Ángeles a San Francisco y decís, bueno, hago el triángulo del oeste. Hago Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco. En San Francisco anda con auto, pero guardalo en una cochera y no lo saques nunca más porque es muy difícil, es muy difícil también en San Francisco. Muchísimo tráfico. Ni hablar del tema de las lomas. Es muy complejo. Pero cuando vos vas a adquirir un auto, llegás al aeropuerto en cuestión, el aeropuerto suele tener diferentes metodologías para hacerte y darte la posibilidad de ir a buscar el auto. Uno casi siempre puede ser que esté dentro del propio aeropuerto como puede llegar a ser el aeropuerto de Miami. Vos llegás a Miami, tomás una especie de trencito que está dentro del aeropuerto, te saca hasta un edificio donde está automáticamente una especie de hall central y salís a las arrendadoras. Y ahí están todas. Los tipos te dan, haces todos los trámites, te dan una llave, te dicen en qué piso está el auto y en qué número de parqueo y vos automáticamente llegás ahí, agarrás el auto, te sentás, lo abrís, lo manejás y te vas. Es sencillo. Y te repito, está muy bien señalizado como para llegar a eso. Del otro lado, bien tenés lo que quizás no está bien señalizado y tenés que buscarlo un poco. Más allá de que sí, no es que no esté bien señalizado, sino que te va a decir, por ejemplo, renta car y vos vas a seguir los carteritos de renta car hasta que de repente llegás a una dársena donde no sabes dónde para el colectivo que te lleva hasta la renta car. en caso de que las rentadoras de autos te saquen con colectivo del edificio, que es algo que pasa mucho en Los Ángeles. En Los Ángeles vos vas a salir al aeropuerto de Los Ángeles, vas a llegar, vas a agarrar las valijas, vas a salir a la calle y vas a encontrar la dársena. En la dársena van a ir parando los colectivos que te van a ir llevando. Igual preguntá por las dudas porque hay alguno que me pasó a mí en realidad confundirme de prestadora y cuando llegué me dijeron no, pero no es acá, ese no. Te dijo no, uy, ahora tengo que volver al aeropuerto, ¿cómo hago el colectivito? Y me dijeron no, está acá la rentadora así que fue una alegría. Pero tené cuidado bien qué colectivo te tomás, no cometas errores de principiante como el que te estaba hablando que cometió ese error. Bueno, cuando llegás al aeropuerto de Los Ángeles ves el colectivo, te subís, el colectivo es gratuito, te lleva hasta la empresa, llegás a la empresa y ahí también mismas situaciones. Haces el papelerío, agarrás el auto y te vas. Situaciones puntuales al momento de retirar el auto. Bueno, lo primero que va a hacer cualquier persona que está trabajando en una rentadora es intentar venderte algo más. Claro, o sea, no se va a conformar con que ya le alquilaste el auto, no vayas pensando ay, qué bueno el señor de la rentadora, le arrendé el auto, va a estar recontento, me va a dar la llave y me voy a ir. No, el señor de la rentadora lo que va a hacer es te va a querer vender o un upgrade, o sea, si te alquilaste un auto chiquitito, pasarte a uno más caro, o te va a tratar de vender 114.828 seguros, para que te va a paranoiquear diciendo, no, el seguro este y qué le pasa y qué le pasa y qué le pasa, te va a paranoiquear tanto que te va a querer vender todos los seguros y si vas muy paranoico, te los va a vender todos. Y después, cuando te llegue la tarjeta vas a decir, ¿por qué no compré un auto en Estados Unidos en vez de alquilarlo? Pero bueno, es normal, no está mal que eso pase alguna que otra vez. Lo importante es esto, es vos saber ciertas cuestiones básicas. Primero, las coberturas que te brindan es lo primero que tenés que fijar. ¿Qué tipo de coberturas brindan al momento de uno viajar? Porque al fin y al cabo lo importante es buscar las coberturas. Por ejemplo, las empresas más destacadas dentro de esto, digo más destacadas porque son las que tienen mejores críticas. Dentro de Estados Unidos, por ejemplo, que es Alamo, que puede ser también National o Enterprise, que son algunas de las que tienen muy buenas críticas. Después entra también Hearst, Six, Thrifty y ¿quién me está faltando? Bueno, Badget y Avis. Yo he alquilado por muchas de estas y distintas y la verdad que nunca he tenido problema con ninguna. Si me das a elegir a mí cuál para mí es mi top, top, top y para mí el top, top para mí es Alamo. Pero bueno, eso va sobre gusto. ¿Vieron? O sea, yo con Alamo nunca he tenido ningún tipo de problema y ahora van a entender por qué les digo nunca he tenido ningún tipo de problema porque al fin y al cabo uno después suele haber algún que otro conflicto y nunca tuve problema con Alamo. ¿Viste cuando decís no tuve problema con Alamo? Bueno, Alamo, al momento de brindarte te brinda una cobertura total por daños y o robo, o sea, ¿tenés algún problema? ¿No tenés? Listo. Te brinda el conductor adicional que es si van con otro para que pueda manejar también el otro. ¿Bien? Acá estoy viendo, no sé, un auto para cuatro personas, aire acondicionado, kilometraje ilimitado de transmisión automática. Y después tiene diferentes pack, ¿no? Como por ejemplo, por mil quinientos doce pesos más o por, vamos a tirar más o menos una cifra en dólares, sí, aproximada, ¿no? porque así no hablo en pesos y lo hablo un poco más masivo para el resto de gente. Si le sumás a eso cerca de veinticinco dólares más, tenés protección extendida de producto, ¿no? Que la protección extendida es una especie de seguro más. Si le agregás otro pack que es el pack premium, vas a tener protección extendida, o sea, ese seguro adicional y vas a tener el primer tanque de combustible. A ver, lo del primer tanque de combustible es un tema, yo suelo utilizarlo, lo que utilizo yo es, mirá, ¿sabes qué? Yo te pago el primer tanque de combustible, pero después cuando te devuelvo el auto te lo devuelvo con el tanque vacío. ¿Por qué? Porque los autos casi siempre cuando uno alquila este tipo de autos tienen la posibilidad de devolver el tanque lleno. El problema de devolver el tanque lleno es el siguiente, vos saliste tranquilito con el auto, bueno, pasear, cuando empezás a pegar la vuelta y tenés que llenar el tanque, ahí en casi todos los aeropuertos tenés alguna estación de servicio muy cerca que te cobra el litro de nafta o el galón de nafta carísimo, carísimo, ¿por qué me lo cobras tan caro? Bueno, justamente por eso, porque están esperándote para que cometas ese error. Entonces, lo ideal y no solamente eso, sino es que no sabés cuánto falta para llegar al aeropuerto, después cuando llegaste por ahí tenés alguna diferencia y te quieren cobrar de más porque el tanque no está lleno, entonces, ¿qué hacés? Vos pagás el primer tanque y te olvidás. Cuando llegás le decís, mira, te traje el auto, ahí lo tenés, ¿cómo llegaste? Lo empujé al auto porque me quedé sin nafta. Bueno, es problema de ellos, ya no es problema tuyo porque vos lo pagaste el primer tanque, entonces podés hacer eso. Así que tenedlo en cuenta que el primer tanque es importante. Y después tenés un pack más que es el pack Platinum que viene con la protección extendida esta que estamos hablando, trae el primer tanque de combustible que recién te contaba y por supuesto una herramienta que es fundamental que es el GPS. Si tenés GPS llévalo. Yo debería acostumbrarme al GPS del celular, la verdad que en eso todavía no termino de ser del todo digital y tengo mi costado analógico que necesito tener un GPS aparte y es un tema. Pero si vas a ciudades grandes como puede llegar a ser, como les decía recién Los Ángeles donde se utiliza mucho este tipo de aparatos es fundamental porque Los Ángeles no podés llegar a ningún lado. Si no conoces Los Ángeles y caíste a Los Ángeles no sabés por dónde ir y ni hablar por ahí si vas a Miami y decís bueno, bueno Miami más o menos no, querés salir de no sé, querés salir rumbo a Orlando no sabés, yo con GPS la primera vez que fui a Miami les cuento esta es buenísima la primera vez que fui a Miami voy a Miami y comete un error grosero en realidad porque yo vivo en Mar del Plata Mar del Plata queda en la República Argentina en la provincia de Buenos Aires estamos a 400 kilómetros de la capital federal la primera vez que viajo a a los Estados Unidos era la primera vez que iba a Estados Unidos tomamos un vuelo que salía a la mañana de Seiza salía a 7 y media de la mañana Aeropuerto Internacional de Seiza de la capital federal bueno nuestra ciudad está como te decía 400 kilómetros para llegar ahí tomamos un bus por ende viajamos toda la noche llegamos al aeropuerto tomamos el avión y ya viste vos estuviste el día anterior andando todo el día llegaste a la noche fuiste y te tomaste el transfer que te llevaba al aeropuerto estuviste toda la noche en el transfer dormís poco dormís mal llegas al aeropuerto te tomas el avión totalmente nada excitado que te vas a Estados Unidos y demás 9 horas de vuelo llegas a Miami hola como te va 4 de la tarde listo ya está yo ya tenía alquilado el auto que me iba a Orlando grave error nunca debería haber hecho eso porque era la primera vez que iba iba a ser aparte de todo el recorrido que hubiera siendo otros 400 kilómetros en auto manejando yo solo porque la persona que venía conmigo no manejaba entonces vos decís no es terrible es terrible bueno nada me mandé a hacer eso y los últimos 100 kilómetros fueron terribles porque la persona que venía conmigo ya dormía se despertaba y saldaba y me decía te dormiste te dormiste no yo no me dormí te dormiste vos pero fue terrible cuando llegué dije que alegría nunca más hago esto al salir del aeropuerto de Miami bueno creo que estuve un rato largo para salir del aeropuerto de Miami la primera vez porque era bastante complicado más allá de que todos los autos en los Estados Unidos son automáticos y yo estoy muy acostumbrado a la dirección manual y hay un momento a la caja de cambios perdón manual y hay un momento donde termina siendo complejo porque vos viste decís che yo quiero tirar cambios yo quiero tirar cambios y no podés tirar cambios y no qué hago piso nada más si al principio viste acelerás frenás se te frena pero bueno di dos o tres vueltitas me acomodé y salí y claro más allá que traía con gps y demás un par de veces salí mal de la autopista tuve que retomar y perdí mucho tiempo por ende sin gps es casi imposible charlando en algún momento con algún amigo que había ido a Estados Unidos antes de la existencia y el gps y el gps me decía no te imaginás lo que tardábamos antes de llegar a esos lugares porque necesitábamos sí o sí un mapa y sabes lo que era conducir con mapa era un lío bárbaro pero bueno hoy en día la posibilidad de gps para mí hoy sigue siendo importante si vos ya te manejas con el gps del celular y sabes que el gps del celular va bárbaro bueno no te hagas problema va a estar todo bien a mi gusto yo la verdad que preferiría usar un gps entonces para ir redondeando la idea porque simplemente termino extendiendo para ir redondeando la idea cuando vos vas a la rentadora de auto alquilaste un auto desde la república argentina desde uruguay desde méxico desde colombia desde españa en cualquier lugar del mundo vos vas a llegar a la rentadora de auto vas a presentar tus papeles recordá llevar pasaporte te van a tomar la tarjeta de crédito te van a hacer una retención de la tarjeta de crédito de cierta cantidad de plata que tenés que tener liberada eso sabelo dependiendo la rentadora es la cantidad eso tenés que averiguarlo y si podés mandar un mail a la rentadora una vez hecho el trámite para saber cuánta plata te van a retener de la tarjeta de crédito hacelo acordate que ese tipo de retenciones es hasta que devolvés el auto es una especie de seguro rompiste algo pasó algo no lo querés pagar bueno ellos te lo retienen es a lo que voy entonces llegás a la rentadora te asentás le vas a dar la tarjeta de crédito le vas a dar tu registro de conductor importante no te olvides llevarlo le vas a dar tu pasaporte te van a ofrecer siempre algún otro seguro que es súper importante yo te digo yo con los seguros que tiene ya de por sí el auto me manejo y no he tenido nunca ningún problema un día me dijeron pero y si le roban el auto no y si le roban un bolso que hay en el auto me dijeron mire si le rompen un vino le roban un bolso le van a robar un bolso entonces yo con mi tono argentino y mi vida argentina le digo no no señores yo soy argentino no dejo nada dentro del auto porque sé que me lo van a robar se me quedó mirando porque siento este más peligroso que yo claro y ahí es donde se termina solucionando uno muchas veces termina teniendo mucho miedo pero cuando vas de lugares como Sudamérica a esos lugares no tenés que tener mucho miedo ellos te tienen que tener más miedo a vos que vos a ellos porque termina siendo así lamentablemente es en donde vivimos entonces si vos tenés la posibilidad de 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 no asustarte y decir mira yo manejo tranquilo no soy un demente manejando tengo mucha precaución bueno yo con el el seguro de protección extendida no lo tomaría si tomaría el primer tanque que es lo que siempre hago el GPS es las únicas dos cosas que yo suelo comprar GPS y primer tanque después del resto que me quieren ofrecer le digo no gracias y te van a querer asustar diciéndote pero 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 no gracias y si fijate que lo que si es importante que no sé si está incluido pero suelen hacer esto en muchas autopistas de los Estados Unidos tienen por supuesto obvio tienen garitas donde vos pasás y te cobran automáticamente como si fueran peajes lo que pasa en los peajes no es que vos pagás no es que tiene una cabina donde hay una persona y vos pagás sino que el auto tiene una especie de sensor que donde vos pasás por ese peaje registra que pasaste por ese peaje y automáticamente ya te lo carga tu tarjeta de crédito es automático bueno pero pregunta si vas a andar en la zona de la Florida pregunta bien porque hay un sistema que es el SunPass me parece que se llama así que en realidad vos pagás por decirte X cantidad de plata por toda una semana y te va a salir mucho más barato que pasando cada vez por un peaje en Miami está lleno de peajes te lo digo por eso y si vas hasta Orlando tenés como creo que son cuarenta cuarenta y pico de dólares de peaje que te repito no tenés que pagarlo el auto pasa y se te carga automáticamente en la tarjeta de crédito pero es para que lo tengas en cuenta le decís que no a todos los seguros sacás este este Zampas por decirte eso no pasa en Los Ángeles por ejemplo o te compras el GPS con el primer tanque de combustible se lo alquilás mejor dicho con el primer tanque de combustible genial ya tenés todo salís volvés como es el sistema al momento de volver bueno vos llegás a la rentadora de auto volvés en el horario que tenés pactado volver llegás con el auto te toman el registro del auto vos te bajás y siempre chicos antes de subirse a un auto por favor cuando llegan y van a tomar el auto no se enloquezcan por decir mirá el auto mirá le pones la llave mirá te lo abra así te lo abra esa no mírenlo bien al auto fíjense si tiene rayones si pueden sacarle fotos al auto de los laterales de frente y de espalda háganlo saquen la cantidad de fotos que sean necesarias si bien que tiene una marca si bien que tiene un rayón feo si bien que tiene un golpe bueno sáquenle fotos para tenerla del día que lo alquilaron porque cuando van a devolverlo si recorren el auto y lo miran y si ven que algo está mal les van a decir ah mirá esto está mal me lo tenés que pagar y te lo van a descontar de ese monto que te dije que te dejaban retenido de la tarjeta de crédito entonces para no tener inconvenientes siempre es importante chequearlo por ejemplo si vas a viajar a México y estás pensando en alquilar un auto tengo mucha data que me han dicho ojo con los mexicanos en los alquileres de auto porque con eso de decirte mirá tiene un rayón mirá tiene un golpe y demás te terminen arruinando entonces antes de subirte al auto miralo bien sacale fotos chequea si tiene un golpe fijate dónde fijate cómo están las gomas fijate cómo está todo si te subís y ves que el asiento está roto sacar una foto y mostrarlo y en caso si ves que hay algo que no te gusta vas y decís mirá el auto este no me gusta esto cambiámelo y algunas veces te vas a tener que pelear un poco más otras veces un poco menos pero principalmente para que quede claro y al momento de devolver el auto no tengas inconveniente una vez que devolviste el auto bien la plata esa que te retuvo la empresa sea cual sea la rentadora la vas a volver a ver casi siempre a los 3 4 5 días es el procedimiento que ellos tienen onda bueno si está todo bien desfrizale la plata que le dejaste retenida la tarjeta de crédito y ya está tené cuidado lo único si haces este tipo de cosas porque no quiero decir una estupidez pero hay una verdad si a vos te corta la tarjeta en el momento que tenés eso retenido tenés uy que locura pero no ellos es como que retienen eso pero no lo ejecutan lo ejecutan si lo necesitan ejecutar bien es como una especie de retención que te hacen por sí si te lo ejecutan te lo ejecutan pero por sí y después si llegas a tener algún problema siempre contactate con las rentadoras siempre contactate con las rentadoras porque y porque es importante es importante que si te hicieron un descuento que no está bien que reclames y te digo los reclamos en las empresas importantes son los que realmente valen por eso al momento de alquilar un auto les decía que está buenísimo hacerlo por álamo por badhead por avis por cualquiera de las rentadoras copadas y conocidas porque vos ya sabés que son conocidas y que tienen una marca y por eso y desde ahí nace mi duda si alquilo por record go ese for fiesta tan barato o por esta otra que no sé ni como se llama que si weaver creo que se llama weaver o por rhodium o por centauro bueno de esta forma yo cierro mi primer podcast creí que lo iba a hacer corto ¿cuánto voy hablando? un montón ¿no? dije no va a ser de 10 minutos 26 minutos de podcast bueno este es el primero después por ahí va a haber menos y más cortos pero me resultó interesante y me fui extendiendo y me gusta hablar ¿qué le voy a hacer? ¿te das cuenta por qué este tipo de videos no los puedo hacer? ¿y era necesario contactarnos y hablar de una forma distinta? bien entonces si alguno tiene algún dato para tirarme de record go de rhodium o de centauro súper agradecido bien sea de ahí y si necesitan data sobre alquiler de autos en Estados Unidos bueno ya saben les acabo de tirar mucha data no solamente de Estados Unidos datos que les va a servir para cualquier lugar del mundo porque en realidad las rentadoras se manejan exactamente igual algunas son de más desconfianza otras de menos desconfianza algunas les vas a alquilar un auto y te van a decir no lo tenemos y tenés que obligarlos a que te den un auto similar o superior porque así es como se deben manejar pero por eso antes de alquilar un auto asegurate y seleccionate que la rentadora sea de primera línea internacional por lo menos las primeras veces que viajas después cuando ya tenés mucho viaje encima como quien les habla bueno por ahí se anima a pegarse una vuelta por este record go y ver de qué va y asustarse o no sí después decir no qué me pasó por qué pero bueno alguien tiene que ser el conejito de India repito si alguien sabe algo de record go en España bueno avísenme o de rhodium avísenme que vendría muy bien señora señor amiguito amiguita mi nombre es Mauro Agüero un gusto y un placer de haber hecho este primer podcast muy raro la verdad que es muy raro para mí pero hay que crecer y hay que migrar para otros lados y de a poquito hay que ir conociendo de qué se trata esta nueva forma de hacer radio les dejo un abrazo grande yo calculo que una vez cada 15 días voy a estar haciendo un podcast ya que va a ser una vez si tengo un video un podcast un video un podcast y de así de ahí en adelante hasta que alguien me diga yo te hago todo te edito todo te armo todo vos solamente sentate y habla y viaja y listo yo ya estaba ahí voy a ser feliz mientras tanto trabajaré así que chicos gracias en serio por todo lo que necesiten me preguntan y acá estamos para solucionar historias un abrazo grande para todos media hora bien para el primer podcast muy bien abrazo chau